El Vicariato Apostólico de Inídida ha dado inicio al proyecto de formación Cuidadores Indígenas de la Casa Común, con el objetivo principal de preservar la identidad cultural y la autonomía de los pueblos originarios en las comunidades del territorio. Este proyecto se enfoca en fortalecer el cuidado del medio ambiente y mitigar el cambio climático, centrándose en esta ocasión en las etnias Cuveo y Puinavi. El proyecto Cuidadores Indígenas de la Amazonía fue una iniciativa que aparece en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, una iniciativa inspirada por, primero por la, después de he tenido una experiencia ya de varios años de trabajo aquí en el Vicariato, más de seis, siete años del momento en que tuve esta iniciativa. Y segundo, también inspirada por el documento Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco del 2015. Y la manera como hemos diseñado este proyecto va encaminado en primer lugar para fortalecer las comunidades y pueblos indígenas que por miles de años han venido cuidando, custodiando la Amazonía y que ellos son los que mejor nos pueden seguir cuidando de este idioma amazónico, de este sistema vivo de la Amazonía. Y por eso el trabajo que buscamos realizar es un trabajo de intercambio y construcción colectiva de la experiencia de los saberes indígenas con el conocimiento y el desarrollo científico del occidente. Es que se dé ese intercambio y ese enriquecimiento mutuo para poder, hacia el presente y el futuro, encontrar e identificar acciones que lleven a cuidar de una manera más, con mayor incidencia, de nuestra casa común, de nuestra Amazonía, especialmente aquí en el vicariato apostólico de Inidia. El primer proyecto lo estamos haciendo con dos comunidades específicas, con los cubedos y con los inades, que son las dos comunidades elegidas para este proyecto piloto, pero lo que se busca es poder llegar absolutamente a todos los 14 grupos étnicos que habitan este vicariato apostólico de Inidia y hacerlo año a año. Así que este proyecto pueda ir llegándole a líderes y lideresas de los diferentes grupos étnicos que hacen parte de este vicariato apostólico de Inidia. Y nuestro gran sueño es que esta es como la plataforma que también genere la posibilidad de dar un diplomado, por eso este trabajo lo estamos haciendo de la mano con Minuto, para que a través de la Universidad Minuto de Dios se pueda dar un diplomado a los participantes de este servicio. Y ese diplomado para que las personas se sientan motivadas a ir a la universidad para continuar con la parte universitaria. Ahí se abre grandes posibilidades, ya sea realizar la universidad con el Minuto o con la universidad que está soñando también y buscando implementar la SEAMA en toda la Amazonía suramericana. Este proyecto está conformado por cuatro encuentros presenciales, cada uno de cinco días y estamos terminando ya nuestro primer encuentro. Cada uno de estos encuentros encarna uno de los cuatro sueños que el Papa tiene en torno a la Amazonía y este fue el del sueño especial. Después de cada sueño vamos a tener unos espacios de trabajo con nuestros líderes de las iglesias, pastores, que participan de los cinco resguardos con los que estamos trabajando para la multiplicación y trabajo en la comunidad de fortalecimiento de su plan de vida. Estamos gratamente sorprendidos por el compromiso de nuestros hermanos indígenas con la Amazonía, con el cuidado de la casa común. Hemos logrado tal vez la más importante apuesta a este proyecto y es la de crear espacios de encuentro que fortalezcan la identidad y autonomía de los pueblos indígenas en torno al cuidado de la Amazonía. Aquí estamos con los grupos de población judea y pinae y blancos, por supuesto que somos los colonos, como ellos lo llaman, en donde las apuestas son de identidad espiritual y donde más que representar a un grupo especial, representamos una apuesta de testimonio de lo que es el territorio, el evangelio y el sentimiento cristiano del cuidado de la Amazonía y por supuesto el cuidado de nosotros mismos. En este primer encuentro de este diplomado que tiene como nombre de guardianes criadores de la casa común o la Amazonía me ha parecido pues bueno una verdad de lo que viene siendo este proceso de formación y también recopilar un poco de lo que en años tras años se ha vivido en cada pueblo indígena y comunidad indígena. Para este primer encuentro he sido un poco más consciente de que los pueblos indígenas finalmente somos solo uno y que compartimos en esencia varias cosas que ya nos identifican como pueblos indígenas y que adicional a ello podemos llegar a un compromiso común en razón de conservar y preservar la cultura. Bueno, desde mi comunidad indígena lo que queremos es por supuesto que estos espacios de formación podamos replicarlo en cuanto a los jóvenes y líderes de nuestra comunidad y en este caso de Concordia, para que hagamos conciencia de la importancia del cuidado y por supuesto de la identidad cultural. Es fundamental resaltar que este proyecto está estrechamente ligado al territorio y busca que las prácticas y enseñanzas mantengan la gran sabiduría acumulada de nuestras comunidades indígenas. La preservación de estos conocimientos es esencial para garantizar la continuidad y el respeto de las culturas ancestrales en la región. En general ya se les mencionan, como un padre de Isaías, a los pueblos de los pueblos de los pueblos, a los pueblos de los pueblos de los pueblos, que se acuerdan en sus comunidades y en sus comunidades de los pueblos. Y aunque hemos estado en la región, en los pueblos de los pueblos, a los pueblos y a los pueblos de los pueblos. Y quienes se han mantenido absolutamente seguros de la gebud. Nunca desde el primero encuentro y nos dice en la región de los pueblos que se acuerdan en los pueblos. Y mañana, entonces, nos dice una relación con una buena semana. y la y la y 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 lo más importante de esto es que nosotros comencemos a valorar los principios culturales de todo lo que nosotros tenemos en nuestro ambiente y y y también lo que nosotros practicamos con nuestro eh conocimiento de nuestros ancestros conocimiento indígena con nuestros ancestros y eso a nosotros en la parte espiritualidad pues nos unifica a los dos grupos étnicos para así mismo pues nosotros enseñarles a las nuevas generaciones que esto no se quede limitada sino que sean multiplicadores de los conocimientos ancestrales y 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 la palabra de Dios. Agradecemos especialmente a la Universidad Uniminuto por esta valiosa colaboración y a Arbeniat, quien es el financiador de este importante proyecto. Que el Señor los bendiga abundantemente y los viene de vida, de paz y de mucho amor.